Hola, estamos aquí en Cuarto Piso. Y la serie de Loreta, por trabajo lo dijo, pero bueno. ¡Cuarto Piso! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos sintonizamos. Así es, estamos aquí en nuestra casa, Opinión Yucatán. Aquí que nos están haciendo bullying los chicos de cámaras, allá atrás, por el tema que vamos a manejar el día de hoy. Vamos a manejar el después de los 40. ¿Qué pasa después de los 40? Bueno, no vamos a hablar tanto de salud, vamos a hablar más bien de lo que queremos hacer. Tal vez no tengamos claro qué es lo que queremos, pero sí sabemos lo que no queremos. Así es, definitivamente. Sí, ya sabemos qué no queremos en esta vida, porque ya lo experimentamos. Entonces, como que ya no quieres de eso, que no te gustó, que te dolió, que... Haces un recuento de los daños, de los años y de todo, en la primera mitad de nuestra vida. Sí, claro. ¿Qué barbaridad? Exacto. Pero yo creo que también es un resurgimiento, ¿no? O sea, ya estás... Un renacer. Un renacer. Estás dejando atrás todo eso que te dolió. Tienes un aprendizaje mayor. Tienes un aprendizaje mayor, puedes tener muchísimo más experiencia, más madurez. Más claridad. Más claridad. De cómo quieres llevar los próximos 40 años de tu vida. Así es. También lo digo, sí. Exactamente. También estamos con quien queremos estar. Sí, ya no te vas a obligar a nada. La sociedad, la... Ah, sí, sí, sí. ¿Qué dirán? Ya no te riges por qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí. O sea, al final de cuentas, pues, a la que tienes que voltear a ver es a ti misma, ¿no? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te hace feliz? Y tú ir detrás de él, ¿no? Que te enriquece y qué puedes dar tú. Claro, claro, claro. O sea, lo más importante es que nos sabemos y nos sentimos hermosas y no necesitamos que no nos digan, aunque nos encanta que no nos digan, ¿eh? Sabemos. Ahí sí, por favor. Yo creo que ahí ya también viene el grado de madurez, porque con ese grado de madurez viene una seguridad en ti misma. Entonces, como ya no te importa lo que piensen los demás, tú te echas porras, tú te lo crees, aunque el de al lado no te lo diga. O sea, como tú dices, sí es muy importante que te echen porras también las personas y que te digan, ay, qué bonita te ves hoy. Ay, muchas gracias, ¿no? Pero no te pasaba que antes, por ejemplo, cuando estabas más chica te decían, ay, qué bonita te ves. Ay, no, hombre, no. Ya viste a los cuarenta, ya dices. Ay, sí, gracias. Sí, gracias. Tienes todas las cosas. Te van a regañar por favor. De por sí nos están este, ¿cómo se llama? Haciendo bullying los chicos. Nos pusieron, nos pusieron, a ver, que nos pongan esa canción que nos pusieron, chicos. La de... O sea, oí de intro. Sí, 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 sí. Ahí está. Señora de las cuatro décadas. Y a mucha honra. Y pisadas de fuego. A mucha honra, chicos. La verdad es que este... Yo todavía no, todavía no llego a ese momento. Y aquí tenemos puntados de Cabra Potado. Bueno, es que es algo que yo todavía podría decir. Pero no, no, ¿sabes qué? A mí me encanta decir mi edad. ¿Por qué? Porque no soy una chiquita. La verdad es que los años que tengo han sido de crecimiento, han sido de... Estás orgullosa. Exacto. Exacto. Estás orgullosa. No sé qué vaya a pasar cuando yo tenga ochenta años. Yo no sé si tan fácilmente los digas. Pero hoy en día me gusta decir mi edad. Y hacer estas tonteras también me encanta. No, pero ¿sabes qué es lo que me encanta? Que luego, luego, a ver, otra vez. No, 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 no. Empezamos a ver que tenemos acá el refresco, la bolsa, las papitas. Acá están, miren, los refrescos, las bolsas, las papitas, el cafecito. Así es. Empiezan a panear todo. Oye, es la cosa importante que a lo mejor si nos cuenta todo un poquito de trabajo. Es empezamos a querer nuestras celulitis. Nuestra llantita, nuestros cachetes, a lo mejor que se nos ve más. Yo no la quiero, pero ya me adapté. ¿Qué es lo que pasa? Ya aprendí a vivir con ella. Sí, 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 sí. Empiezas a ver que a tu pareja le gusta agarrar, le gusta... Y a lo mejor no se fija la celulitis y te ve súper, hiper buenísima de tú pensando en la celulitis, ¿no? Entonces ya empiezas a querer tu cuerpo y aceptar lo cual como él y es sexy, ¿por qué no? A las 40 personas. ¿No te crees que son los estereotipos? Digo, la verdad es que vemos la imagen que tenemos atrás, donde tiene un vientre... Perdón, el plano, el plano y dices... Ay Dios, ¿y en dónde quedó ese chicharón? ¿En dónde quedó ese vientre? ¿No? Y este es un ejemplo. Por ejemplo, yo quisiera tener una así y le digo a mi enamorado y me dicen, no, no, no necesitas. Y tú, o sea, como que uno tiene el estereotipo, no, a los hombres les gusta así, ¿no? Sí, pero como dices, ya aprendemos a aceptarnos un poquito más sin llegar a descuidarnos, ¿no? Siempre el tratar de vernos mejores, siempre el tratar de hacer un poquito de ejercicio. Mira acá ya se me hizo, acá, ya. Sí, hago un poquito más de ejercicio, a tratar de cuidar nuestra alimentación. Que si ya tengo la llantita, bueno, vamos a bajarla un poquito más para que no se haga más grande. Pero que no sea una obsesión. O sea, no va a hacerle a las rodillas, ¿eh? Exacto. Pero que no sea una obsesión, ¿estamos de acuerdo? Claro, claro. Otra cosa que me encantó cuando estuvimos investigando, porque bueno, hablamos, pero también investigamos acerca del tema, es, dice que tenemos la sensibilidad de un joven de 20 años, pero la madurez y la experiencia de una de 40. Y eso sí es cierto, yo a veces sí, porque hay cositas, como a llorar, o me sale mucho amor y eso. Eres más sensible. Te vuelves más sensible, matrimonio sí puedes manejar a veces esa sensibilidad con madurez. Bueno, sabemos que las mujeres somos hormona andando. Así es. Y entonces la hormona siempre va a estar para arriba y para abajo, ya sea una mujer de 20 o una mujer de 40, ¿no? Somos hormona, entonces la sensibilidad siempre la vamos a tener. A ver, ciertamente yo creo que analizamos más un punto de vista o nos damos esos momentos. Una chavita de 20 años se pone a llorar y te dice, es que no sé ni siquiera por qué estoy llorando, por qué no sé qué. Y en cambio una de 40 dices, te alejas y te vas a pasar ese momento que ya sabes que es tu espacio, que necesitas estar sola y lo disfrutas, porque una chavita de 20 años te dice, es que estaba yo sola y entonces no me gusta estar sola. Seguimos siendo sentimentales, sensibles, pero con más... Sí, además ya tenemos más tiempo para nosotras porque ya crecimos a nuestros hijos, digamos ya están en la adolescencia, en la adultez y pues bueno... Pero hay algunas que están empezando a los 40, ¿eh? Sí, 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 hay algunas que están esperando a los 40 y la verdad es que a cada quien le tocó el pilón, ¿no? No, no, no te creas, porque hay mujeres que han sido profesionistas y están empezando 38. Ah, postergan su embarazo hasta los 40. 38 años empieza con el primero, 40, el segundo, entonces están... O a lo mejor tanto la segunda pared y no la segunda pared. Quiere hijos, ¿no? También, entonces, les tocó la maternidad en diferentes momentos que a nosotras tres, a nosotras tres realmente nos tocó la maternidad a temprana edad. Y que estamos presentes ahorita en los 40 ya con una libertad, ¿no? Así es, más confianza en uno mismo, ¿no? No, y libertad de decir, bueno, me quiero ir a tomar una copa en la noche con mis amigas, con mis amigos y puedes hacerlo. Ahorita la verdad es que los hijos sí llega un momento en que como que te... No tengo con quién dejar a los niños, ¿no? O mi hijo está enfermo o cosas así. Y la sexualidad igual ya la disfrutas todavía mejor, ¿no? Porque ya sabes que te gusta, que no te gusta, como que ya eres más aventadita, ¿no? Y aparte de todo, ya no tienes el pendiente, por ejemplo, de los embarazos. Ya sabes que se puede, que no se puede. Como tú dices, lo disfrutas un poquito más. Esa frase que está divina. Reconoces un beso y una caricia que detiene en el tiempo y sabes que una excelente conversación es parte de un buen sexo. Sí, disfruta. Bueno, yo disfruto muchísimo, yo disfruto muchísimo una buena conversación. Sí. O sea, estar en un restaurante con una copita de vino, con unas tapitas, disfrutando de, a lo mejor, una buena música, disfrutando de una tarde tan agradable que hay aquí en Mérida, no sé, y el que estés platicando de la vida, que estés platicando una buena plática, la verdad es que también enamora. Y es lo que decías del sexo, ¿no? Sí, exactamente. Otra parte importante es, tenemos menos expectativas que no valga la pena o superfluas, ¿no? O sea, muchas veces dicen, ay, quiero a mi príncipe azul con su castillo y venga con su caballo dorado. Ya eres más real, más realista. No, ya queremos un hombre que nos quiera, un hombre que nos haga. Un hombre hombre. Y yo creo que también, yo creo que también aprendemos a que si queremos un castillo, yo puedo ir por ese castillo. Yo me construyo mi castillo. Exacto, yo me construyo mi castillo, yo, si yo quiero, este, conocer la luna, yo voy a hacer, no le pongo en las manos de nadie, mi sueño. La felicidad no depende de otros, sino de mi vida. Exactamente, sí. Y entonces, esto y más es lo que tenemos a los 40 años, como ven, son muchas ganancias chicas y nos llegan a ver más jovencitas, y las de 40 y las de 50, pues ya no llevan la delantera y no porque sean mayores, sino tienen más experiencia que nosotras. Y yo creo que son las mejores edades, aunque no, aunque algunos digan que no, ¿verdad? Y ¿sabes qué? Que también, digo, ahorita lo dijimos en un tono muy padre, muy bonito y demás, pero también viene, se los prometemos que lo vamos a hacer, un programa sobre qué pasa a partir de los 40, los achaques, ya el lado negativo que también estaría padre verlo. Claro, el cambio hormonal, ¿no? Lo que vamos a tener, que el osteoporosis y el botón. Ay, no, eso es un exagero. Esa es una exagera. Lo vamos a tener. No, bueno, lo que debemos de hacer y no hacer después de los 40, ¿no? Claro. A nivel físico. Mientras ahorita disfrutar los 40 y que nos sigan viendo bellas, y así como nos ves, pues también hay muchachitos de 20 y tantos que... ¿Qué andan tras sus huesitos? De todas. Bueno, bueno, chicas, gracias chavos, se promesa. Nos vemos a la fama. Bye. Lo que ya está en tu piso. Córtense bien. Bye. ¡Gracias!